¿Cómo es posible que una caja tan pequeña nos traiga tantos recuerdos? Porque sí, amigos, esto sería una especie de baúl de la nostalgia, pero en miniatura, ya que la serie de Dragon Ball se estrenó hace más de 35 años, y para ser más exactos, se estrenó en España en febrero del año 1986. Pues con esta figurita nos teletransportamos hacia nuestra infancia. Comenzamos hablando de que tiene su cajita con un diseño como si fuera un producto oficial, y que además de eso, viene con mi tipo de empaque favorito. Y aquí lo tenemos, momento inmortalizado del mítico episodio donde Yamcha y Puar, tratando de robarle una de las bolas de dragón a Goku, el cual termina encontrándose a Bulma dándose una ducha en el interior de la caravana, y que acto seguido, Yamcha termina sucumbiendo a su miedo por las mujeres, llamado ginecofobia. La figura está fabricada en plástico PVC y tiene muy buenos detalles, como los ojos altones de Yamcha y la boca con 6 millones de dientes, Puar tratando de calmar a Yamcha y a Bulma enjaborándose. Además trae incorporadas las almohadas de la zona lumbar y los airbags en la parte delantera. Pues sí, amigos, en mis tiempos los dibujos venían sin censura y resolvían sus diferencias a puñetazo limpio. Y no como ahora, que tenemos un ternero que habla, se cambia de nombre, trata de decirte que es no binario para confundirte o sexualidad, y que además trata de convencerte de que te vuelvas vegano. Pues por mi parte que le den mucho por el ano. Pues en mi época los niños eran de goma y no de cristal. El precio de nuestra figura ronda los 4 o 5 euros, lo cual no está nada mal teniendo en cuenta su estatura. Tiene unos 9 centímetros y un peso de 57 gramos. Pero no está exenta de errores, pues hay una separación entre la pared y el suelo, alguna que otra rebaba y una línea poco visible entre el torso y la cabeza de Bulma. Llegados a este punto, me lanzo a darle una nota final de un 7.5 sobre 10. Y recuerda que si necesitas el enlace de compra o quieres darle tu propia nota, usa la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!